Esto porque lo dice ella. Por cierto, Podemos que yo sepa, a fecha de ahora, o estoy equivocado, o sigue imputado como formación política por corrupción, por financiación ilegal. Entonces, a dar lecciones a otro sitio, señora Ione Belarra, ¿no? Porque anda, que anden ustedes como andan en el partido de Podemos. Por cierto, que además, esa imputación viene del material y de las pruebas aportadas por un abogado suyo, del equipo jurídico, Calvente, contra el cual se inventaron una acusación de acoso sexual. Acusación que de Cayo fue tumbada por la justicia. Anda, que para hablar de corruptos están ustedes finos. ¿Qué han hecho circular? Bueno, pues lo que han hecho circular es esta consulta popular. Referéndum, no es que lo hayan disimulado mucho. Consulta popular, referéndum. Monarquía, un señor con una corona que se lleva el dinero, son ustedes muy neutrales, hay que reconocerlo, además tienen humor, lo digo en toda la ironía. O República, entonces aparece con la balanza de la justicia. Vamos, traducido. Que si somos nosotros, somos buenos, buenos, buenos. Si son los que no queremos nosotros, son malos, malos, malos. O sea, se puede ser más infantil, de verdad. Bueno, pues esta consulta la han trasladado a través de plataforma, consulta popular, estatal, monarquía o república. ¿Para qué? Para no hacerlo. Ellos han buscado una cabeza de turco, lo han puesto por delante, una asociación de paja y ya está. Y lanzamos esta consulta. Esto no se puede hacer. Luego vamos a hablar con un responsable jurídico, con una persona, con un jurista y nos lo va a explicar. ¿Qué han hecho los ayuntamientos del Partido Socialista? ¿Qué han hecho algunos de estos ayuntamientos? Mirar para otro lado. ¿Se acabó? ¿Que quieren atentar contra la monarquía? ¿Que quieren plantear consultas que no se pueden? Pues miramos para otro lado y que hagan lo que quieran. Es decir, lo mismo de los separatistas, lo mismo de los proletarras, lo mismo con los comunistas. Y la pregunta es obvia. Entonces, ¿el Partido Socialista está a defender las instituciones, a defender la Constitución o está exactamente a lo mismo que sus socios? Traducido, es exactamente lo mismo, Bildu, Podemos, Esquerra, que quien les abre las puertas del castillo, pues yo creo que la respuesta es obvia. Por supuesto que están en lo mismo, por supuesto que por lo tanto, a efectos nuestros, son lo mismo.